Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de cuarto grado de primaria a su clase de ciencias naturales. Hoy el maestro Pedro, como siempre, nos preparó una clase muy interesante. Hablaremos del calor y una utilización muy, muy importante, ya lo verán. Pero también está con nosotros en el foro nuestra queridísima Ale. ¡Ale, bienvenida! ¡Ay! ¡Qué felicidad de estar aquí con todos ustedes! ¡Hola, Juan Carlos! ¡Hola, Ale! Sí, es muy feliz de estar con todos ustedes y también contigo. Gracias. ¿Me ayudas con mi cubrebocas? Claro, Ale. Con gusto. Gracias. No, de qué. Listo. Y aquí te lo dejo. Bueno, pues no se hable más. Vamos directo al aprendizaje. Empecemos con la clase. ¡Bienvenido, maestro! Hola, ¿cómo están? Muy bien, maestro. ¡Listísimos! Bienvenidos, alumnos y alumnos, a la clase de ciencias naturales de cuarto grado. Y día de hoy tenemos preparada una... ¡Sorpresota! ¡Una sorpresota! Que viene adentro de esta caja. Ale, estamos empezando la clase. Maestro Pedrito. Sí, dime. No se enojen, maestro Pedrito. Pero, ¿y esa caja que tiene ahí? ¿Para qué es? ¿Qué trae? ¿Se come? ¿Se usa? ¿Se pone? ¿Vuela? ¿Saca chispas? ¿Qué hace? ¡Ay, por favor, dígame, maestro Pedrito, que me muero de ganas de saber qué trae, 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 qué trae. Mira, Ale, es una sorpresa que van a ganar durante esta clase. Ustedes lo van a descubrir, ya que verán que sin darse cuenta me van a indicar el momento para mostrárselas, mientras las pondré por este lado. ¿Qué te parece? Ah, entonces, adelante, maestro Pedrito. Ya no lo interrumpo, ¿eh? Me callo, maestro. Para que no se enoje, maestro. Muchas gracias. No se me estrese, maestro. Mira, decía que el día de hoy estudiaremos algunas técnicas y aparatos en los que interviene el calor y que se puedan usar para conservar los alimentos. ¡Ah! ¿Conservaremos alimentos a través del calor? ¡Wow! ¡Súper bien, ¿no? Claro, claro que sí. Para ello también observaremos unos videos que nos informarán cómo es este proceso y algunas técnicas que utilizan el calor para conservación de alimentos. ¡Ah! ¡Pues ya estoy listísima! Aquí en mi cabeza voy a guardar toda esa información porque aquí también tengo lápiz, gomas, sacapuntas y todo para poner mucha atención y poder comprender este tema. Muy interesante y muy útil el tema de hoy, maestro. Niñas y niños, igual que Ale, no olviden realizar sus apuntes y en su cuaderno y, bueno, si tienen alguna duda, también pueden consultarlo con su mamá, su papá, con algún familiar y también en las clases en línea con su maestro o su maestra. Trabajaremos como primera actividad un juego llamado Identifica qué es, el cual consiste en lo siguiente. Miren, aquí tengo varias imágenes impresas que les mostraré una a una. Ustedes me ayudarán a reconocer qué se representa y yo las pegaré en el pizarrón. ¿Tienen alguna duda? No, 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 maestro. Muy, muy, muy bien. Pues vamos a empezar. Sí. ¿Qué aparato se presenta o se representa en esta imagen que tenemos aquí? A ver. Ah, pues es una plancha, maestro. Muy bien. Perfecto. Una plancha. Vamos a pegarla aquí. Voy a pegarla aquí. Muy bien. ¿Cuál aparato se muestra en esta imagen? A ver, maestro, creo que ese es un tostador de pan. Muy bien. Perfecto. Y la voy a pegar aquí también. Un panecito de tostado. La siguiente imagen que tenemos aquí, pongan mucha atención, es un aparato... ¿Qué voy a mostrar aquí? ¿Cómo se llama este aparato que estoy mostrando? Pues es un celular. Es facilísimo. Ok. Excelente. Es un teléfono celular. Tiene cara de celular. Vamos a colocar acá. Es un celular. Es un celular. Perfecto. Es un artefacto que podemos identificar, como ya lo identificó Ale, muy fácilmente. Sí. ¿Cómo se llama esta máquina que tenemos aquí? Ah, bueno, pues esa es una laptop, profe. Muy bien. Es muy útil ahorita en estos tiempos. En estos tiempos, recuerden que estamos utilizando esta máquina para podernos contactar con nuestros maestros... Familiares, amigos. Así es. Y llevar nuestras clases en línea. Exacto. Muy bien. ¿Qué nombre le corresponde a esta imagen que tenemos aquí? Ah, bueno, pues ese es un motor. Se parece al de un coche. ¿No, maestro? Bien, muy bien. ¿Cómo le hace? Eso. Lo va a pegar aquí. ¿De cuántos cilindros? Son ron. De cuatro no, creo que fuiste dos. Eso, los motores. Procedemos con la sexta imagen. Está aquí, niños y niños, en casita. Pongan mucha atención. ¿Qué nombre recibe este instrumento que se muestra en imagen? Es un modem. Eso. Y yo tengo uno en mi casa, maestro. Muy bien, lo voy a pegar aquí, al ladito de la lab, para que se conecte bien al lab. Luego no agarra bien, pero sí tengo uno. Muy bien, el modem sirve para conectarnos via internet y poder seguir aprendiendo en las clases. Permite la comunicación entre alumnas y alumnos y docentes de todo el mundo. ¡Wow! ¿Qué observamos en esta imagen que voy a mostrar ahorita a pantalla? Son frutas en almíbar, maestro. Lo sé porque mi mamá es experta en prepararlas y yo le ayudo a poner la tapita. Ah, muy bien. En mi casa, de hecho, les dicen conservas de frutas. Y bueno, además de que son muy ricas y nutritivas, pues no tienen conservadores. Eso es bueno, ¿no? Muy bien, exactamente. Voy a colocarla acá, al ladito del motor. Muy bien, gracias. Le ayudo, Marcia. Exactamente. Y por último, tenemos una imagen. Ajá. ¿Me pueden decir qué representa esta imagen? Ay, bueno, esos son chiles y verduras en escabeche. Y ese producto lo conozco muy bien porque, bueno, lo consumo con frecuencia en mis comidas. Es delicioso, maestro. Me encanta. Yo también lo disfruto mucho con unos frijolitos o con una rica torta de jamón. Una tortita, profesor. Justo eso es lo que iba a decir. Me comí una zanahoria y se me antojan mucho, pero me ardió la lengua tres horas. Así sí pica. Muy bien. Ahora que ya mostramos las imágenes y que están pegadas en el pizarrón, seguiremos con la segunda etapa del juego. Identifica qué es. Y para ello contestaremos las siguientes preguntas con un sí o un no. Y también vamos a responder estas preguntas. En su funcionamiento o en su elaboración, interviene el calor y se puede usar para conservar alimentos. Recuerden, alumnas y alumnos Ale y Juan Carlos, que primero podrán contestar con un sí o un no a cada pregunta planteada. Muy bien. Y luego argumentar su respuesta. Juan Carlos, ¿nos apoyas quitando las imágenes que no funcionen con calor o que en su elaboración no intervenga el calor, así como que no se puedan usar para conservar los alimentos? Sí, maestro. A ver, eso significa que solamente quedarán en el pizarrón las imágenes de los aparatos o de las técnicas que en su funcionamiento o en su elaboración sí intervenga el calor, ¿verdad? Y que puedan usarse para conservar alimentos. Exactamente, Juan Carlos. Perfecto. Muy bien, maestro. ¿Tienen alguna duda? Ninguna. No, no, no. Ok. Entonces, empecemos con la plancha. Niñas y niños, Ale y Juan Carlos, ¿cuáles son sus respuestas? La pregunta es si el funcionamiento de la plancha interviene el calor en ella. Sí. Yo respondo que sí, porque con el calor quita las arrugas de la ropa. Y a la pregunta de si se puede usar para conservar alimentos, mi respuesta es no. Porque sirve para desarrugar la ropa, no para cocinar, ni para desarrugar la cara. Muy bien, entonces, ¿me ayudas Juan Carlos a quitar? Claro que sí, maestro. Pues yo la quito mejor, ¿sabe? Ah, perfecto. Ya que está de este lado. Yo quito las de este lado si hay alguna. Muy bien, perfecto. Va, maestro. Quito esta imagen de la plancha. Excelentes argumentos. Ale, seguimos con el tostador de pan. ¿Cuáles son sus respuestas, Juan Carlos? ¿Qué contestas? Bueno, mi respuesta es sí a ambas preguntas, porque para que funcione un tostador se transforma la energía eléctrica en calor mediante una resistencia. Y con el calor se tuestan las rebanadas de pan. Y además, bueno, al aplicar calor al pan, eliminamos diversos microorganismos y puede durar más tiempo que si la rebanada está sin tostar. Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Por eso no vamos a quitar su imagen del pizarro. Muy bien. Continuamos con el teléfono celular. ¿En su funcionamiento o en su elaboración interviene el calor? ¿Y se puede usar para conservar alimentos? Yo digo que no y no. Eso. Porque el celular sirve para comunicarme con otras personas a distancia, no para conservar alimentos. Y funciona con una batería que se recarga cuando lo conecto a la fuente de electricidad. Muy bien, entonces, pues bueno, lo vamos a retirar. Quitemos el celular. Adiós, celular. Adiós, celular. Este. Tus razones son ciertas, Ale. Además, Ale, si bien cuando usamos mucho el teléfono celular se calienta su pantalla y también la batería, su procesador, el calor es un residuo o producto secundario de su uso. Y en exceso puede afectar su funcionamiento. Seguimos con la computadora. ¿Qué opinan los niños y niñas allá en casita? ¿Qué opinan? ¿Podrías compartirnos cuáles son tus respuestas, Juan Carlos? Bueno, maestro, sería la respuesta no y no. Y las razones son semejantes a las del teléfono celular. O sea, también la computadora se conecta a la energía eléctrica para funcionar y recargar su batería porque, pues, nos sirve para comunicarnos con otras personas mediante videoconferencias o para escribir documentos, hacer gráficas, presentaciones y muchas otras cosas más. Pero, pues, nos sirve para conservar alimentos. Entonces, la vamos a quitar, ¿sabe? Pues sí. Muy bien. Adiós, computadora. Adiós. Así es, Juan Carlos. También el uso de las computadoras genera calor en sus pantallas, en la batería y su procesador, pero es residual por su funcionamiento. Continuamos con el motor de un auto. ¿Cuáles son sus respuestas, Ale? ¿Qué opinas? Eh, no, no, no. El motor sirve para que se mueva el automóvil, así, rum, rum. No para conservar alimentos, pero no sé si en su funcionamiento interviene el calor. Solo sé que funciona con gasolina porque se llena el tanque del carro cada que se necesita y luego se enciende el motor para que funcione el auto y se mueva. Bueno, el motor funciona porque se quema gasolina y produce explosiones, que eso contribuye a mover las llantas, el volante y, bueno, es decir, en su funcionamiento sí interviene y es esencial el calor, pero, pues no, no cumple con las condiciones para conservar alimentos. Así que entonces esa imagen se va. Muy bien, muy bien. Adiós, coche. Adiós, motor de coche. Correcto. Los felicito. Seguimos con el modem, niñas y niños. Ah, y Juan Carlos, ¿cuáles son sus respuestas? Eh. Pues no y no. El modem funciona con energía eléctrica y sí se calienta, pero, pues el calor no es necesario para su funcionamiento. Ese es un resultado de este y no sirve para conservar alimentos. También se utiliza para permitir la comunicación entre computadoras, principalmente, y a través de una línea telefónica. Muy bien. Entonces, adiós, modem. Adiós, modem. Estoy de acuerdo. Y continuamos con la conserva de frutas en almíbar. ¿Qué responden? Ah, creo que sí es una forma para conservar los alimentos porque se adhieren las frutas en frascos, se adquieren, jajaja, en frascos o latas que duran mucho tiempo, a diferencia de las frutas que no están en almíbar. Bueno, aunque no sé si en su elaboración interviene el calor. Sí, sí interviene el calor, porque se tiene que hervir agua en azúcar para elaborar el almíbar y luego cocer las frutas en él para que duren mucho más tiempo que los frutos frescos. Entonces, esa imagen no la quitamos, ¿verdad? Muy bien, Ale y Juan Carlos. Alumnas y alumnos, ¿qué responden de la conserva de chiles en escabeche? ¿Qué opinas, Juan Carlos? Bueno, sí y sí. En mi familia preparamos verduras en escabeche porque, bueno, saben deliciosas y se conservan por mucho más tiempo. Por eso, utilizamos el calor al azar los chiles, cocer el agua, bueno, la colifrón en agua y también sofreír la cebolla y las zanahorias. Muy bien. Y por ese doble sí, es que dejamos su imagen en el pizarrón. Sí. Exacto. Con eso terminamos de identificar algunos aparatos que funcionan con calor y algunas técnicas que usan el calor para conservar los alimentos. Ahora cuéntenme, ¿por qué les dieron un sí a las imágenes que están pegadas en el pizarrón? Las preguntas fueron, les voy a recordar, ¿en su funcionamiento o en su elaboración interviene el calor? Y la otra es, ¿se puede usar para conservar alimentos? Muy bien, maestro. Bueno, yo le di un sí a la conservación tanto de las verduras en escabeche como de las frutas en almíbar, porque para prepararlas, bueno, se tiene que cocer y eso requiere el calor de las llamas de una estufa de gas o de las resistencias de la parrilla eléctrica, para que al final se coloquen en un frasquito esterilizado. Muy bien. Ah, en el que también se requiere calor para quitarle los microorganismos. Y así se pueden conservar las verduras y las frutas por mucho más tiempo. Exactamente. Estas técnicas de conservación en las que se requiere cocinar con calor, permiten que los alimentos en escabeche o en almíbar se conserven por más tiempo. Maestro. Sí. ¿Qué es el almíbar? Pues, miren, el almíbar es una mezcla de agua y azúcar que se espesa con el calor del fuego y que sirve de método de conservación para muchas frutas. Y el conservante principal es el azúcar, pues numerosos microorganismos no sobreviven a la alta concentración de azúcares, además de cocerlos. Esta técnica ayuda a conservar las frutas en almíbar mediante el uso del calor que genera el fuego de la estufa y tomando el tiempo necesario para que el almíbar tenga la espesura y consistencias necesarias y con ello se conserve la fruta por más tiempo. ¡Ay, maestro! Vaya dato interesante. Muchas gracias. Cierto, aunque la fruta del almíbar debe consumirse con medida y poca frecuencia por el exceso de azúcar y nunca ser sustituto de las frutas frescas. Maestro, también respondí aún sí a la técnica de los chiles en escabeche porque es un proceso similar al del almíbar. Así es, es muy parecido. En esta técnica de conserva intervienen cuatro procesos fundamentales. ¿Quieren saber cuáles son? Sí, 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 maestro. Ok, el primero es el calor del fuego, indispensable para cocinar los alimentos previamente. El segundo es el vinagre, que se encarga de seguir cocinando lentamente los alimentos una vez retirados de la fuente de calor. El tercer proceso es el aceite, que impide que los microorganismos invadan y descompongan los alimentos escabechados. Y por último, las hierbas aromáticas, con las que se condimentan los alimentos. Ahora entiendo por qué me gustan tanto las verduras en escabeche. Muy bien, para darse una idea de cómo es la técnica, les invito a ver el siguiente video. Adelante, por favor aprieten el botón de play. ¡Córrelo! No tengo botón, pero córrelo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal No se lograría el objetivo y las frutas y verduras se descompondrían rápidamente así Exactamente maestro Pues bueno, a través del calor los cuecen, cuecen los alimentos Permitiendo que estos se conserven por más tiempo Exacto Alejandra, explícanos ¿Por qué escogimos el tostador y lo dejamos pegado en el pizarrón? Ah, pues porque el tostador funciona como la plancha Convierte la electricidad en calor Solo que no sirve para desarrugar la ropa Pero sí para tostar pan Ale, ¿tostar el pan permitirá que se conserve por más tiempo? Sí maestro Pedrito Ok, ¿sabes por qué? Porque el calor que genera el tostador calienta y quema la superficie del pan Lo que elimina a los microorganismos Como cuando hervimos los alimentos en agua Exactamente Ale, eres inteligente y perspicaz El proceso implica que dentro del tostador La energía eléctrica es transformada en calor Mediante una serie de cables que llegan al rojo vivo Y están muy calientes Que primero disminuye el contenido del agua del pan Evaporándola y luego tuestan ligeramente su superficie Eso que llamaste quemar el pan Con esto se eliminan microorganismos Y el pan puede conservarse por más tiempo ¡Mmm! ¡Ay! Me recordó el olor del pan calientito y tostado Que en ocasiones me prepara mi mami para desayunar ¡Gracias calor! ¡Gracias mamá! ¡Gracias pan! ¡Ay Ale! Ya me antojaste así un panecito recién tostado ¡Mmm! Untado con una rica conserva O como una de mermelada con fresa así hecha calientito ¡Uy no! Ya se me antojó ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Como quisiera comerme ahorita un rico pan tostado con mermelada Que también es una conserva Y a mí me conserva feliz ¡Ok! Estimada Alejandra y estimado Juan Carlos Sus deseos son órdenes ¿Y? Finalmente dieron o dijeron las palabras mágicas Miren, me ayudan a quitar esto Bueno, voy a quitar estas conservas ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué pasó maestro? ¿Qué, qué, qué? Esta sorpresa que les voy a tener aquí ¡Genial profe! ¡La sorpresa! ¡Una pizza de pepperoni! ¿Crees que es una pizza de pepperoni? ¿Es una pizza? Mira, vamos a ver Primero aquí tengo en esta cajita Bien ¿Qué es? Ah, es una tela ¿Me ayudas a colocarla, Juan Carlos? ¿La vamos a colocarla? ¿Me estás cotorreando, profe? No, pues es una tela ¿No te gusta la tela? Yo no juego Me cotorreo ¿Por qué? Porque dijo que era una sorpresa Pues es una sorpresa ¿Es una alfombra voladora? Es una alfombra Ah, lo mejor sí A ver Pero mira, vamos a ver qué tenemos aquí A ver, sí quiero ver Una, dos ¡Wow! No te quiero contar qué es ¿Le enseñamos? No, no, no Bueno, yo quiero ver Vamos a enseñarle Sí Mira, ¿qué es esto? Ah, ya Uy Este es para Juan Carlos Este es para ti Y este es para mí Pero fíjense, además Tenemos ¿Con qué va el pan tostadito? Con ¿Con un café? Con un café ¿Con qué más? ¿Con un té? Con un té Ahí ya Con lechita ¿Puedes agarrar una servilleta? Con una lechita Con lechita Entonces, ¿aquí qué creen? Les tengo Preparado Ah, ya vi, maestro Con permiso, perdónale, perdónale No, fácil, fácil Está en su casa Ya vi, maestro Me ayudaste con lechita ¿Me ayudas a servir, por favor, Juan Carlos? Por supuesto ¿Qué les pareció la sorpresa, Ale? Me pareció súper, súper, súper increíble Muy bien Y fíjense ¿Me permite su vaso, maestro? Claro que sí, adelante Gracias ¿Qué les podías decir? ¿Cómo valvemos este pan tostadito con mermelada? ¿Qué les quiere decir al calor? Calor Le voy a hacer una oda al calor A ver ¡Calor, calor! Gracias por mi pan ¡Qué detallazo, maestro! ¡Qué detallazo! Muy bien Ese detallazo se lo merecen Porque ustedes dijeron las palabras mágicas ¿Sabes? No, maestro, no, no, no Pues bueno Yo ya quedé feliz con ese detallazo Y ya me sentí como en el recreo Porque la verdad, bueno Este pancito me va a caer muy bien Muy, muy bien Comí muy poquito Así que lo voy a disfrutar bastante Ok Miren, vean Cómo la ciencia Aporta En lo que podemos Desayunar Cenar Todo gracias A las técnicas Y aparatos Que funcionan con calor Y que se usan Para conservar Conservar los alimentos Pues, ¿qué les parece así? Disfrutamos nuestra sorpresa Del maestro Pedro Pero antes Vamos a despedirnos ¡Sí! Hasta pronto Amigos que nos ven del otro lado Alumnas y alumnos Recuerden que para aprender en casa Seguiremos en contacto Muchas gracias Ale Muchas gracias Juan Carlos Hasta la próxima Gracias Ale Gracias maestro Pedro Y bueno Gracias niñas y niños Nos vemos en la siguiente clase Si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema de hoy Con tu familia Si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena Aprovecha también este momento Para practicarla Y platica con tu familia En tu lengua materna Por hoy hemos terminado Con calor Funcionamiento de aparatos Y conservación de alimentos De ciencias naturales De cuarto grado Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotras A continuación Historia Nos vemos Hasta la próxima Pero antes A movernos un poco ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda Para responder las preguntas Contáctanos Para apoyo pedagógico Hay maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas En el teléfono 5541-720413 Con 100 líneas También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conaliteg.cep.gob.mx Si quieres volver a ver Los programas De Aprende en Casa Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gob.mx Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Cuando era pequeña Creía que las estrellas Serían mi pasión Y pasaba horas Viendo el espacio Y todo lo que aún había Por descubrir Y aunque en casa El estudio siempre Era lo más importante Mi mamá me decía Creo que sería buena idea Que seas maestra Y mi papá le contestaba Creo que es más seguro Que seas dentista Mi curiosidad Me llevó a estudiar física Pero fueron mis ganas De conectar Con el lado humano De la ciencia Lo que me llevó A estudiar física médica Después de muchos años Mi esfuerzo Y mi estudio Me llevaron a colaborar En el Organismo Internacional De Energía Atómica Convertiendo mi pasión En un orgullo Que nunca podré olvidar Los límites solamente Se crearon Para marcar la distancia Hasta donde tú Quieres llegar La vida Los límites son En un orgullo Gracias por ver el video.